El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4277. Estamos en Superastro Sol y para hoy miércoles 22 de junio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador. Es el número 7, 5, 6, 9, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 7, 5, 6, 9, signo cáncer. 7, 5, 6, 9, el signo es cáncer. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias.